Vicio ¿Lo escuchás? Vicio ¿Lo escuchás, no? Vicio 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 Nense Vamos a hacer una toma de prueba para que yo vaya ajustando cuestiones que sean más precisas de esta canción Bueno, vale enterando antes que las distancias sugieran ser a quien le acono a nido nido Asignado Asignado del cielo adentro y sol asomándose ser sin para suceder al abatir y y y y cantando el el silbo de la alba y y y y y y y lo podemos grabar y después lo insertás con un silencio libre decir música digamos entre justo antes de eso y 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